¡Hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy les trae una receta deliciosa para chuparse los dedos. Es un cuete a la vinagreta que es muy fácil de preparar y delicioso. Acompáñenme para que les den los ingredientes. Vamos a necesitar medio kilo de cuete de res en trozo, media cebolla, media cabecita de ajo, tres hojas de laurel. Vamos a formar una muñequita con un poco de tomillo y mejorana, sal necesaria o al gusto. Para la vinagreta vamos a necesitar un tercio de taza de vinagre de manzana, cebolla y media, tres zanahorias que ya están peladas, dos chiles cuaresmeño o huachinango como le llaman, una cucharada de mostaza, sal necesaria o al gusto, una taza de aceite de oliva y una cucharadita de orégano de castilla. Vamos a hacer el procedimiento. En la olla rápida tengo litro y medio de agua aproximadamente y voy a agregar mi carne, mi pedazo de cebolla, la cabecita del ajo, las hojas de laurel, la muñequita que formé con el orégano, perdón, con la mejorana, el tomillo. Un poco de sal y vamos a esperar a que empiece a sacar la espuma para retirársela. Una vez que se retire la espuma, tapamos nuestra olla, esperamos que suba y vamos a dejar 40 minutos. En lo que se cueza nuestra carne vamos a ir preparando nuestra vinagreta. Nuestros chiles que ya están lavados, vamos a cortar primero la colita, lo que vamos a hacer es que hay que sacar rajas de estos chiles. Entonces vamos a empezar a rebanar, evitando las semillas, en caso de que se nos vaya alguna, no importa, ahorita las retiramos. Y vamos a cortar en rajitas. Ya que las tenemos así, las reservamos un momento. Ahora lo que vamos a hacer con nuestras zanahorias que ya están peladas, es nada más acortarlas en rodajas, no tan gruesas ni tan delgadas. Ya quedaron las zanahorias, se reservan. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra cebolla, lo mismo es arrebanarla también, en rodajas delgadas. Ahora sí, con nuestros ingredientes o nuestra verdura ya cortada y rebanada, vámonos a la estufa. Ahora, para nuestra vinagreta, lo que vamos a hacer es agregar nuestra taza de aceite de olivo. Vamos a agregar, vamos a agregar también nuestro tercio de vinagre. Vamos a incorporar. Vamos a agregar, vamos a agregar nuestra cucharada de mostaza. Mostaza, nuestra cucharadita de orégano de castilla. Vamos a incorporar. Ya que empiece a hervir, vamos a agregar nuestra cebolla. Una vez mezclada aquí ya nuestra cebolla, vamos a agregar la zanahoria. Vamos también a incorporar. Y vamos a agregar nuestras rajas. Vamos a agregar sal. Y lo que vamos a hacer es a taparlas y vamos a dejar que aquí se cuezan nuestra verdura. Una vez cocida, no tiene que quedar súper blando, ¿no? Porque se va a cultir. Vamos a dejar que ya que esté cocidita las rajas y las zanahorias, lo vamos a apagar. Probamos o rectificamos de sal. Si ya quedó bien, tapamos y dejamos aquí un ratito. Ya estuvo cocinándose 10 minutos. Ya mis rajas están suaves. No están súper, súper blandas ni tampoco las zanahorias. Pero ya le voy a apagar. Ya tiene un sabor súper rico. Aquí se va a terminar de cocer o de cultir. Así lo dejamos que repose hasta que esté nuestra carne. Regreso. Ya estuvo 40 minutos mi olla. Ya salió todo el vapor. Vamos a abrir con cuidado. Y lo que vamos a hacer es a sacar la carne porque la quiero bien fría. Entonces vamos a dejar a que se empiece a enfriar incluso. Hay que meterle un poco al refri. Este caldito lo cuelan y lo pueden guardar para hacer una rica sopa o para hacer algún otro guisado que requiera caldo de carne. Así que ya que esté bien fría la carne, regreso. Ya tengo aquí mi cohete totalmente frío. Incluso ya que enfrió a temperatura ambiente, digamos, lo metí al refrigerador. Entonces está perfecto para poderlo partir. Reduce bastante como podrán ver, pero las rebanadas que voy a cortar son delgadas. Además, esta receta es para tres personas aproximadamente. Entonces vamos a rebanar con mucho cuidado con un cuchillo de sierra. Así lo vamos a hacer con todo nuestro cohete dependiendo la cantidad que ustedes hayan decidido comprar. Ya quedó rebanado, ahora vamos a ir agregándolo a nuestra vinagreta. En algún refractario que tengan o en algún molde, lo que vamos a sacar es un poquito del caldito de nuestra vinagreta. Y una vez que ya agregamos caldito, lo que queremos es ir empapando perfectamente bien la carne de este caldito. La vamos a ir colocando y que se vaya empapando muy muy bien. Así lo hacemos con todos nuestros pedazos de carne. Una vez que ya empapamos perfectamente bien, ahora sí vamos a ir agregando todo nuestro escabeche encima de nuestra carne. Con el resto del caldito. Ya está todo incorporado el escabeche con la carne. Así lo vamos a dejar reposar un ratito. Y ya ahorita les muestro cómo lo vamos a abornar. Así es como ya queda nuestro cohete en escabeche. Agregue un poquito más de cebolla y unas rebanadas de aguacate. Ahora sí ya está listo para probar. Acompáñenme. Terminamos nuestra receta. Huele delicioso. La verdad es que este escabeche está exquisito. Vamos a probar. Acompáñenme. Buen provecho. Es una delicia. Les va a encantar. La zanahoria. Un chile. Buenísimo. No me picaron los chiles, pero les da un sabor muy rico. De hecho lo pueden acompañar en un bolillo con una torta. Hacerse una torta de esto sabe delicioso. Bueno, pues yo lo dejo con esta receta. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, compártanla. Porque me va a ayudar mucho para que siga creciendo el canal. Regálenme el like. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Y a las que ya están también. Muchas gracias. No se les olvide activar la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de la Cocina de María. También búsquenme en Facebook, en Instagram. Que ya estoy por ahí. Yo lo dejo con esta rica receta. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!